Tengo que decir el nombre Bueno, yo soy Lucas, tengo... Hola Mi novia la dejé el día que... Bueno, en realidad mejor ella, pero sí, esa fue la última Música Sí, muchas gracias, me doy cuenta de ello, coño Me acabo en la puta Estoy empezando a odiarme Qué día tan bonito hace, ¿verdad? Sí, hace sol ¿Cómo se encuentra? Mal Estos malditos dolores que no me dejan vivir Señora ¿Cree que vayamos a... A dar un paseo? La voy a llevar ahí, a un sitio apartado Para que nadie la moleste No, yo quiero quedarme aquí Venga, vamos No, yo prefiero que duerme... Vamos Pasado el tiempo De tan en tant em treia de la butxaca La fotografia d'en Diego Rivera amb un munt de figures al seu darrere Estic fatigat Fatigat del... 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 del cor d'imbècils Fatigat del no-res, de la meva activitat Fatigat d'amagar que sóc un fracassat Fatigat de... 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 de mi mateix De... de la xerrameca dels altres De l'impudor de tots Sóc... un cadàver ¿Qué... qué mandat he de fer-me el autorretrat? Uy, no, pero luego vinieron muchas más Estuvo la que me dejó... Cuando estábamos de vacaciones en Egipto Estuvo la que me dejó... Bueno, me engaño con mi... Con mi apraveo, no sé De lo que sería el... el... el desierto Bueno, las... las dunas del desierto ¿Sabes el... 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 no, no me acuerdo cómo se llama No, 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 eso jamás No, 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 no... No, 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 no...